11 de la noche, seguimos en directo en El Círculo y vamos a hablar de impuestos. Acabamos de comenzar un año, llevamos 15 días de 2018 y la pregunta es ¿qué va a ocurrir con nuestros impuestos? Es algo que nos preguntamos prácticamente todos los años. Ya saben que hay partidos que dicen que hay que bajar esos impuestos porque el dinero en el bolsillo de los ciudadanos es donde mejor está. Y hay otros partidos que sin embargo sostienen que hay que subir esos impuestos para sostener con ellos algún tipo de prestación, pensiones por ejemplo, seguridad social, en fin. ¿Cómo está la presión impositiva en estos momentos en nuestro país? Vamos a recapitular un poco antes de hablar de ello. España ha vivido las mayores subidas de impuestos de la democracia con sus dos últimos presidentes. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches. Que Zapatero sube el IVA general al 18%, Rajoy lo lleva al 21%. No tenemos ninguna intención, insisto, de subir impuestos. Que Zapatero eleva el reducido al 8%, Rajoy lo pone en el 10%. Tenemos que hacer sacrificios y este es uno que hay que hacer. El combate fiscal entre estos dos pesos pesados, sin embargo, lo gana el Popular. La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante. Más de 40 subidas de impuestos lleva Mariano Rajoy desde que llegó a la Moncloa en 2011. Se ha tocado todo lo que se podía, desde el impuesto sobre los beneficios de las empresas a los de la gasolina o el tabaco y el IRPF. Un recargo complementario temporal de solidaridad. Incluso se han inventado algunos nuevos, como el 20% de los premios de la lotería que implantó Montoro. El mayor premio es compartirlo. Exprimir al contribuyente y la mejora de la economía permiten que el 2017 se vaya a cerrar con cifras récord para Hacienda. ¡Enséñame la pasta! Hasta noviembre van 415.000 millones recaudados con impuestos, tasas, precios públicos y cotizaciones a la seguridad social. ¡Más alto! ¡Enséñame la pasta! Esos son 14.000 millones más que en todo 2016. ¡Tienes que gritarlo! ¡Enséñame la pasta! Y este año las arcas del Estado engordarán aún más, incluso si no se toca nada porque no hay cuentas nuevas. ¡Enséñame la pasta! El plan que prorroga las cuentas enviado a Bruselas habla de casi 19.000 millones adicionales. ¡Enséñame la pasta! Los partidos toman posiciones. La primera propuesta del PSOE. No podemos hablar de cómo repartir la tarta si no hablamos de cómo podemos aumentar el tamaño. Una nueva cesta de impuestos para pagar pensiones que incluye algunos nuevos tributos para la banca. ¿Alguien da más? Juan Ramón Rayo, economista y conocedor de todo este mundo y muy conocido entre nuestros televidentes. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te voy a empezar con la pregunta más básica del mundo mundial. ¿Estamos pagando muchos impuestos en España o estamos pagando, te lo voy a hacer de otra manera, muchos impuestos teniendo en cuenta que, según se nos dice desde el gobierno, la economía va cada vez mejor? Claro, yo creo que esa es un poco la cuestión de la que deberíamos partir. Es decir, hemos recuperado el nivel de PIB previo a la crisis, hemos recuperado el nivel de gasto público, incluso por español, previo a la crisis. Hemos recuperado el nivel de gasto social en términos de pensiones, educación, seguridad, previo a la crisis, pero desde luego no hemos recuperado la fiscalidad previa a la crisis, especialmente en un impuesto tan significativo y que tanto está contribuyendo a llenar las arcas de Montoro, que es un vampiro que quiere parasitarnos a todos, ¿cómo es el IVA? El IVA, recordémoslo, porque ya después de tantos años parece que se nos ha olvidado, empezó la crisis en el 16%, el tipo general, y hoy está en el 21% y no escucho a ningún partido decir que lo va a bajar, porque en el IRPF a veces sí que se habla, bueno, intentaremos hacer un apaño para revertir la extraordinaria subida del impuesto que acometió Rajoy en 2012, pero del IVA nos hemos olvidado todos y aparece que lo nuevo normal en el IVA es el 21%, pues no, lo normal antes de la crisis era el 16% y el objetivo, entre muchos otros, debe ser revertir el sablazo fiscal que aplicaron Zapatero y Montoro a la situación en la que estaba antes. Fíjate, ahora que hablas de IVA y del 21%, a mí hay un IVA que me resulta absolutamente injusto y es ese 21%, por ejemplo, con el que se graba el recibo de la luz. El recibo, la luz, es un bien básico, o sea, no se puede vivir hoy en día sin luz y sin energía y sin embargo ese bien básico está grabado con un 21%. Yo creo que eso no es necesariamente ni siquiera lo más injusto, lo más injusto es que ya pagamos un impuesto extraordinario sobre la electricidad, por tanto la electricidad ya está grabada con un impuesto específico, pero es que además pagamos el IVA sobre ese impuesto, que es el reimpuesto sobre la electricidad, porque que un bien tenga que estar en el 4, en el 10 o en el 21, eso ya es más discutible y al final, por desgracia, cada vez son más los bienes que se están trasladando al 10 y sobre todo al 21. Por cuestiones incluso de optimización fiscal. Ahora, desde luego, lo que habría que conseguir es que sea el tipo general que sea, sea el más bajo posible y desde luego, si ya hay un impuesto que graba la electricidad, ¿por qué otro? ¿Y por qué además pagamos impuestos sobre los impuestos? ¿Cómo se explica que los ingresos fiscales, lo acabamos de escuchar, superen el récord anterior a la crisis si tenemos 200.000 empresas menos y si no se ha recuperado, falta por recuperar un 30% del empleo que había antes de la crisis? Claro, es que tenemos menos empresas generando riqueza y tenemos menos trabajadores estando empleados. Pues creo que es muy fácil la ecuación, si hay menos gente que paga y se recauda más que antes, porque se está crujiendo muchísimo más a los que han tenido la heroicidad de sobrevivir durante estos duros años de la crisis. Y fijémonos que eso lo que está haciendo es cargarse o no permitir que despegue totalmente ese tejido productivo que ha sido tan valioso como para, ya digo, repito, sobrevivir una de las peores etapas económicas de la historia de España. Bueno, estamos en el machaque de la clase media, seguramente, y sin embargo hay partidos que abogan precisamente por seguir subiendo impuestos para sostener, uno, las pensiones y, dos, la seguridad social. Sí, efectivamente, la última propuesta del Partido Socialista no se ha vendido como un impuesto a las clases medias porque se dice, no, lo pagará la banca. La banca, sí, bueno. Que no olvidemos que a la banca después, si hay un agujero, se lo pagamos todos nosotros. Por tanto, el hecho de generar agujeros en la banca, si se mantiene la promesa de rescate, cuidado porque lo termina pagando la clase media. Pero es que además también hay otras formas, evidentemente, en las que la banca se va a cobrar esto. La banca es un oligopolio, un oligopolio legal, no cualquiera puede montar un banco, yo no puedo competir con la banca, yo no puedo acceder a los privilegios legales que tiene la banca, por ejemplo, a la hora de financiarse en el Banco Central Europeo, por tanto, es un oligopolio creado por el Estado y, en la medida en que no hay competencia, si el oligopolio le sube es un coste, ¿qué va a hacer el oligopolio? Repercutirlo sobre el ciudadano medio de alguna manera. Pero, efectivamente, el Partido Socialista ha propuesto subir impuestos para, digamos, extender una cortina de humo semipopulista sobre un problema que es muy serio, que es el problema de las pensiones públicas. El Partido Socialista no solo ha propuesto dos impuestos nuevos sobre los mercados financieros, a partir de los cuales ellos mismos dicen que van a recaudar unos 3.000 millones de euros, sino que ha propuesto cargarse la reforma de las pensiones del Partido Popular. Es decir, subo estos impuestos y con esto puedo cargarme la reforma del Partido Popular. ¿Es debatible si hay que cargarse la reforma del PP o no? Yo creo que no, porque si no, no habrá manera de mantener mínimamente las pensiones. Pero un partido podría decir, bueno, yo me quiero cargar la reforma del PP. Pero entonces tendrás que dotar presupuesto para pagar esa eliminación de la reforma. Cargarse la reforma del PP a medio o largo plazo tendrá un coste en términos actuales de más de 35.000 millones de euros. Es decir, estás por un lado proponiendo elevar a medio plazo el gasto anual en el equivalente a hoy a 35.000 millones de euros y para financiar esto me estás proponiendo 3.000 millones de recaudación anual. Estás generando un agujero irresponsable a las pensiones públicas sin ninguna solución real de fondo. Estamos viendo que uno de los motores de la economía española en estos últimos tiempos es el consumo. ¿Habría margen para bajar el IVA a todos los productos? No solo a los espectáculos en directo, como hemos visto ese último guiño por parte del gobierno. ¿Habría margen para volver, no sé si al 16, pero al menos al 18% en el IVA y eso tendría un efecto positivo para la economía, para el crecimiento, para el consumo, para el sector textil, para el sector alimentación? Justamente que haga referencia al, mal llamado, pero al IVA cultural, creo que es muy interesante para que reflexionemos sobre cuál es el efecto de los impuestos. Desde hace mucho tiempo se nos ha venido diciendo es necesario bajar el IVA cultural porque el IVA cultural ¿qué efecto tenía sobre la cultura? Deprimirla. Bueno, pues si el IVA cultural se carga la cultura, el IVA sobre cualquier otro producto, ¿qué hace? Pues cargarse esos otros productos o subir el impuesto de sociedades que genera, pues genera cargarse empresas, subir el impuesto sobre la renta que genera cargarse la capacidad de trabajar y la predisposición a trabajar durante más horas de los trabajadores. Por tanto, sí, desde luego, bajar impuestos lo que hace es estimular la economía. Ahora bien, lo que no está claro es que estimulando la economía, si bajamos impuestos con el estímulo económico que consigamos, recaudemos más que antes. Por eso, España sigue teniendo un déficit público, no diré tan alarmante como el de hace años, porque ya no es así, este año probablemente vamos a cumplir ya con los criterios de Bruselas, pero aún así seguimos teniendo déficit público. Y el déficit público hay que eliminarlo porque deuda presente son impuestos futuros y no es justo que paguen generaciones futuras. Ahora bien, podemos bajar impuestos, ¿cómo? Recortando el gasto. Pero compañero, es que a ver, yo si no me he perdido, y además me parece que te explicas con una claridad meridiana, que se agradece mucho en estos temas, si no lo he entendido mal, para que el Estado llegue a final de mes, yo no puedo llegar a final de mes. O sea, para que ellos sean... Me quedo con la frase de María Erjol, el sablazo mal gobernante. O sea, claro, es muy fácil, crujiéndonos a todos, bueno, muy fácil no, pero es más fácil cuadrar las cuentas, pero claro, tú dices, bueno, es que lo cargamos a generaciones futuras, es que yo creo que ya lo están cargando a las generaciones presentes. O sea, realmente, a mí me parece que la carga sobre las clases productivas es insostenible. Entonces, yo me quedo con una frase terrorífica, que te has dicho, que no hay ningún partido que proponga deshacer, digamos, el sablazo, digamos, de Zapatero o de Rajoy. O sea, no hay absolutamente ninguna esperanza de volver a tener una fiscalidad soportable. Ninguno lo está planteando y, desde luego, somos responsables quienes estamos en medios de comunicación. Lo digo porque es que esto es una llamada, y yo creo que es una llamada a las trampas fiscales, a la evasión fiscal, incluso a la insumisión fiscal, porque yo te aseguro que hay veces en que una se plantea, y yo estoy a favor de pagar impuestos, pero a veces, bueno, es que para lo que me dan y lo que me quitan, que te dan ganas de decir, oye, mira, ya me lo gestiono yo, no me des nada, de tal para la porquería que me das, pinchar un palo, me cuesta un palo. Hay impuestos más altos, la humanidad, la presión, las ganas de fraude, ¿no? Durante esta crisis se ha hablado mucho de la austeridad del sector público, pero el sector público ha hablado mucho de austeridad y la ha practicado más bien poco. Eso es lo que yo sospechaba. Quien ha sufrido la austeridad en sus propias carnes ha sido el sector privado, y el sector privado, casualmente, de austeridad, ha hablado más bien poco. Es decir, no hay un gran discurso sobre la gran austeridad de las familias o de las empresas. Todo el drama ha sido la austeridad de las administraciones públicas, que son las que no han sido todas las austeras que deberían haber sido para que el sector privado no tuviera que serlo tanto. Como bien has dicho, el sector público está llegando a fin de mes, merced a que el sector privado está siendo machacado. El enfoque es distinto. Tenemos que, como sociedad, resolver algunos problemas. Vamos a ver cómo lo pagamos. Este es el asunto. Tenemos que, por ejemplo, se nos recuerda desde Europa que España es el país que peor trata la pobreza. Hoy, en la portada de algunos periódicos, se nos recuerda que los excluidos son maltratados en España respecto a otras sociedades. Sabemos que, evidentemente, se ha repuesto algo de los presupuestos de antes de la crisis, pero sabemos que España no tiene ni mucho menos el gasto social que otros países europeos. Por eso la financiación de la sanidad, la educación y la investigación y el desarrollo en España no es equiparable a otras naciones europeas. Sabemos, finalmente, que las pensiones probablemente van a quedar en mil euros como mucho, según se dice, porque no hay dinero. Por lo tanto, primero están las necesidades de la sociedad. ¿Cómo hacemos frente a todas estas necesidades? ¿Bajando impuestos? Bueno, ¿por qué Montoro no baja impuestos? No porque sea una extrema izquierda de toda la vida, ni siquiera un socialista. No, simplemente porque ve que las necesidades y la presión social, la presión social condiciona a los políticos, que es lo que debe ser. Porque lo que no tiene ningún sentido es que, de pronto, un gabinete de expertos dijera, es que la economía lo que funciona bien es al margen de la sociedad. Ah, que la gente está enfadada. Ah, que la gente va a los populismos en Europa porque está hasta las narices. Bueno, ese no es el problema. No, es que el problema son los servicios y las necesidades sociales. Por eso dice Sánchez, el problema son los pensionistas. ¿Cómo hago yo? Pues a la banca. Ya, Ricardo, porque yo cada vez... Ricardo, más gente, no entiendo a Montoro. Señor, es que es esto. Para meter un elemento más. Para eso, se lo gastan en vino, Ricardo. No se lo gastan en pensiones, ese es el problema. No se lo gastan en vino. No se lo gastan en vino. 38-39%. 37-38%. ¿Cuál es la media en nuestro entorno? ¿Es esa o es 4, 5, 6 puntos más? Y muchos más, incluso. Bien. Ahora, ¿cuál es el entorno de referencia? ¿Europa o los países desarrollados? Déjame seguir. ¿Tenemos un estado del bienestar del que estemos contentos? No. ¿O descontentos? Descontentos. O sea, vuelvo a lo que decía Ricardo. Es decir, si tenemos un estado del bienestar, y ahí meto todo, no meto pensiones, meto pensiones, meto dependencia, meto educación, meto sanidad, meto todo. Que queremos mantener y que no se ha mantenido del todo con la crisis, más bien se ha deteriorado, bueno, una de las primeras medidas de... Sí, pero ahora ya vuelve a ser mayor que... Fue cortar todo eso, habrá que pagarlo. Yo creo que nuestro problema no es de subir o bajar impuestos, no. Nuestro problema es de la progresividad de los impuestos. ¿Y de en qué se gasta la pasta que pagamos en los impuestos? También, eso ya es la gestión. Corrupción, gasto público, impunidad, la... Pero, Ana, déjame que vaya solo a la recaudación. Si no trincaran tanto y no gastaran tanto en tonterías, a lo mejor... Sí, pero eso es la gestión de los impuestos. O la gestión pública. O pagar impuestos insoportables para que no te den una puñetera prestación social. Espera, que vaya un poco más allá. Tenemos un artículo en la Constitución, que es el 31, que dice, literal, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. ¿Son progresivos nuestros impuestos? En mi opinión, no. Depende de cuáles. Ni progresivos, ni justos, ni bien administrados. ¿Pagan lo mismo los trapas, los deciles bajos de ingresos de la población y los altos? No. ¿Pagan lo mismo las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas? No, ni de lejísimos. Y, por cierto, esto de la progresividad no es un invento de progres de ahora. La progresividad de los impuestos está en el constitucionalismo español desde la PEPA. La Constitución de 1812 dice en su artículo 339, las contribuciones, os leo literal, se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades. ¿Cómo acabó la PEPA, señor? ¿Cómo acabó la PEPA? ¿Cómo estamos acabándonos? No, 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 pero quiero decir, el debate, en mi opinión, no es subir o bajar impuestos. No, es cómo financiamos esto. Es subir y bajarlos. El estado de bienestar que tenemos con progresividad fiscal. Que me expliquen en qué se los gastan, porque lo que no pueden hacer es subir a los impuestos a lo bestia y luego no hay dinero para nada. Yo creo que hay bastantes temas. Uno es, ¿qué necesidades tiene la sociedad? Y yo creo que ahí has empleado una trampa y es, ¿qué necesidades tiene la sociedad? Por tanto, esas necesidades las tiene que satisfacer el Estado. Yo creo que ahí hay un non sequitur absoluto. Estamos de acuerdo en que el estado de bienestar que tenemos hoy no es satisfactorio. Pero planteémonos si no es satisfactorio precisamente porque lo están administrando quienes lo administran. Es decir, si aumentamos el gasto público en este estado de bienestar que no está bien administrado, ¿estaremos más contentos con ese estado de bienestar? Yo creo que no, porque el coste de ese estado de bienestar va a aumentar muchísimo. Comparar los servicios que tienen los europeos con los servicios que tienen los españoles sin tener en cuenta el coste que está suponiendo para los europeos ese estado de bienestar no es equitativo. Es decir, por ejemplo, pensiones públicas. En Francia podemos decir, ¡qué maravilla las pensiones públicas francesas! ¿Cuánto están cobrando? Bueno, en Francia pagan cotizaciones a la Seguridad Social equiparables a las de aquí y además hay un impuesto extraordinario al que a veces hace referencia al Partido Socialista que se llama Contribución Social Generalizada. ¿Qué es la Contribución Social Generalizada? Todos los trabajadores, no los que cobran mucho o poco, todos, absolutamente todos pagan un 9,3% de su salario para nutrir la Seguridad Social. Aparte de las cotizaciones sociales, es decir, es como si aquí ahora dijéramos el 10% de todas las nóminas para el Estado. El diezmo. Y además los pensionistas en Francia que cobran más de 725 euros, que si aquí ya no es una pensión magnífica, pensemos que es allí, pagan el 6,2% de su pensión para la Seguridad Social. Entonces, si por un lado subimos las pensiones o no las bajamos y por el otro estamos sableando con un 10, un 6%, creo que eso no es la mejor opción. Luego, otros impuestos en Europa, estamos hablando de progresividad, el IVA en Europa es más alto que en España, estábamos quejándonos antes del IVA en Dinamarca, país con uno de los mayores estados de bienestar de Europa, IVA, tipo único, tipo único, del 25%. Sí, pero eso que tiene que ver con la progresividad, si la progresividad va en que... Nada, es lo que está haciendo, nada. No, no, claro, pero si hablamos del IVA y un impuesto menos progresivo que el IVA, que lo pagamos todo... Si me traéis, si me traéis como ejemplo lo que sucede en Europa, porque me estáis diciendo, en España el gasto público es más bajo que en Europa, algo más bajo, tampoco mucho más, y la recaudación es más baja, de acuerdo, pero ¿cómo se financia todo esto en Europa? ¿Se financia con más progresividad o con menos progresividad? Bien, pero la financiación fiscal no es la gran herramienta de la redistribución de la riqueza. No, debería, no, debería, pero es la gran herramienta de distribución de la mangancia, eso es lo que es. Dice que uno de los valores superiores es la igualdad. Yo creo que el dato que ha dado Ricardo es muy relevante, es decir, tenemos un Estado en España, pero me da igual, en Europa también, porque Francia es el Estado más grande del mundo, 56% de gasto público, y es el país donde ha estado a punto de ganar un populista. Por tanto, decir, no, más gasto público es menos populista, en Francia al menos no se ve. Pero bueno, vayamos al ejemplo que ha puesto Ricardo. España es uno de los países que trata peor la situación de pobreza. Bien, hemos montado un entramado estatal que en España es del 42% del PIB, es decir, más de 4 euros de cada 10 que genera la economía pasan por las manos del Estado, supuestamente para evitar situaciones de extremo desamparo, de extrema pobreza, y ese Estado no es capaz de solucionar eso. Y estamos diciendo, no, vamos a alimentar más esa maquinaria. Yo creo que el problema es el uso de la política fiscal como el consumidor de la riqueza, es lo que no se está haciendo. Ah, exacto, pues que dejen de mangar, que dejen de saquear y de sablear para no gastárselo en eso. La redistribución puede ser del muy rico al muy pobre, y ahí podríamos estar de acuerdo. Pero el problema es que en España y en Europa, a lo que se dedican los estados de bienestar actuales, no es de quitarle al muy rico para darle al muy pobre, es de quitarle a la clase media. Y luego me das la razón en que no es progresivo, pero bajemos mucho los impuestos y centrémonos como mucho en esa redistribución extrema de última necesidad. Juan Ramón ha hablado de Europa y ha hablado de bajemos mucho los impuestos. Ahora en Estados Unidos están viviendo esa revolución impositiva que ha puesto en marcha Donald Trump. Ha bajado el impuesto de sociedades, no sé si del 21 al 15%, y bueno, eso se le espera una inyección tremenda a la economía. ¿Aquí en España habría margen para bajar el impuesto de sociedades un buen pico para así generar empleo, generar riqueza y que la economía tirara? Porque yo tengo la sensación de que todos estamos totalmente acorralados por los impuestos. Si te das cuenta, pagamos por lo que consumimos, por lo que ganamos, por lo que ahorramos, por lo que tenemos, por lo que donamos, por lo que heredamos, por lo que cedemos. Es que es bárbaro, pagamos varias veces por la serie. Estamos hablando del impuesto de sociedades en Estados Unidos. ¿Qué impuesto real de sociedades paga la gran empresa de España? El impuesto de sociedades en Estados Unidos ha bajado del 35 al 21% y la consecuencia automática que ha tenido es que han subido los salarios. Las empresas han subido los salarios. Algunas empresas todavía están por ver qué efectos va a tener a medio o largo plazo, pero es verdad que, por ejemplo, Walmart, que es la principal cadena distribuidora de Estados Unidos, ya ha anunciado que parte de lo que se va a ahorrar en la subida de impuestos lo va a dedicar a subir salarios. Y no ha sido la única empresa. Y sabemos, los economistas, que uno de los efectos de bajar el impuesto de sociedades, por extraño que pueda sonar, porque parece que es una merienda solo para las grandes empresas, bajar el impuesto de sociedades se termina trasladando, no al 100%, pero si en una parte, en subidas salariales. Pero aquí no lo hemos visto. No, yo insisto que los salarios no han subido nada. ¿Qué tipo real? Nada. A ver, Arsenio, yo creo que... Y luego lo ha devuelto a los trabajadores. A ver, dos cuestiones, porque has tratado dos temas. Uno, el dato del impuesto que pagan las grandes empresas es un dato del que se habla mucho, se dice el 6%, el 6,5%, es un dato incorrecto. ¿Por qué es un dato incorrecto? Porque es un dato que calcula la agencia tributaria de una manera, a mi juicio, tramposa, aunque da para muchos titulares. ¿Cómo calcula la agencia tributaria el tipo impositivo que pagan las grandes empresas? Divide, para entendernos, beneficios mundiales por impuestos pagados en España. Con lo cual, claro, si estamos hablando de multinacionales... Y aunque haya una desviación, ¿cuántas empresas grandes hay en España? Si la mayoría son pequeñas y medianas. Es muy fácil, nos vamos al IBEX 35 y vemos sobre beneficios cuántos impuestos pagan. Si haces ese ejercicio, están pagando el 21-22%, que es lo que paga la pequeña y mediana empresa. Por tanto, no hay un trato privilegiado... Y que es a lo que dices que lo acaba de bajar Trump. Sí, sí, efectivamente. Es que Estados Unidos... Pero aquí no hemos visto anuncios de... Vale, pero no se le dice. Ese es el segundo tema. Claro. ¿Cuándo empiezan a subir los salarios? Los salarios empiezan a subir cuando estamos cerca del pleno empleo. Estados Unidos está en el pleno empleo, por tanto, bajas impuestos y eso se traslada en mayores salarios. En España tenemos un 16% de tasa de paro. Si bajamos impuestos, en lo que se traducirá... Pero cuando teníamos en el 8, tampoco subían, ¿eh? En el 8 lo tuvimos en el año 2007, en plena burbuja. Pero los salarios no se disparaban, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hombre, dispararse. Los salarios solo avanzan en una dirección. Con que suban un 2 o 3% al año y es una subida salarial a largo plazo muy considerable. Pero en España, si bajas ahora impuestos, en lo que se va a trasladar es en mayor creación de empleo. Y eso creo que sí lo hemos vivido. Eso es una cosa... Mayor creación... Precario. ¿Han aumentado los beneficios empresariales últimamente o no? ¿Con respecto a qué fecha? ¿Con respecto a qué fecha? No, no, pero no me hagas trampa en la pregunta. ¿Con respecto a qué fecha? Si me preguntas con respecto al inicio de la crisis, hoy los beneficios empresariales están un 50% por debajo que en el año 2007. No, no, hombre, ya no. ¿Con respecto al año pasado? Hombre, claro. ¿Están subiendo? ¿Se me llena la boca hablando de grandes empresas que igual que de ricos? La mayoría de la gente somos clase media, trabajadores y la mayoría de las empresas son medianas y pequeñas. ¿Por qué están subiendo? Porque cayeron muchísimo. Están subiendo los beneficios empresariales. Pero porque cayeron antes muchísimo. Los salarios en España no han llegado... Y los trabajadores están peor que antes de la crisis. Y las empresas también. Y las empresas también. Pero como ahora están subiendo los beneficios empresariales, es lo único que los trabajadores, a pesar de que son realmente... Y los sindicatos, y los sindicatos, están de acuerdo a las personas concretas, pero lo de... Deja de acabar a Ricardo, que estaba a mitad de disposición. No, no, la sustitución... Arsenio, deja que acabe Ricardo. Incluso aunque midas masa salarial, que es a lo que te está refiriendo, la masa salarial en España no cae de un 50%. Bueno, la realidad es que los beneficios empresariales, bendito sea y me alegro, infinito, porque en total cosa los empresarios me contratan y me pagarán, espero más. Pero evidentemente no se está traduciendo. Entonces es lógico que se diga, bueno, oiga, si ganan más los impuestos, porque en España es evidente que los trabajadores, la masa de impuestos viene de los trabajadores y de los asalariados. Eso es evidente. En España y en Europa. Y en Europa. Para equilibrar, pues habrá momentos en los que, oye, pues hay merecidos empresariales. Tú estás planteando bajar de impuestos, yo creo que es un horror, perdóname, porque desde luego si tenemos unas necesidades como las que tenemos, pues es como si yo digo, hombre, pues voy a dejar de ganar un poco menos dinero. Bueno, porque... No, no, es que hay que pagar impuestos porque el Estado supuesto de bienestar no lo es tal. Por tanto, las necesidades de financiación son enormes. Tú dices, no, pero es que si baja impuestos estamos seguros de que se compra mucho más, de que se va a hacer mucho más empleo. Pero de momento lo que tiene Montoro encima de la mesa, y por eso le comprendo, es un problema de pagar la Seguridad Social, que se ha comido Montoro ya la hucha, que ahora resulta que tiene que pedir al propio Estado 15.000 millones de euros. Por tanto, el problema del señor Montoro es el día a día. Tú lo que estás hablando es de una hipótesis y de un escenario y de unos cuadros macro que a lo mejor bajando impuestos, pero a día de hoy el señor Montoro tiene que... Acá ya, Ricardo, aquí estamos cruzando dos cosas que ambas dos son utópicas. O sea, hay quien cree que, digamos, que bajando impuestos automáticamente van a subir los salarios, yo tampoco me lo creo eso. Yo creo que tampoco. O que subiendo impuestos va a haber dinero para todas las cargas sociales, que tampoco. O sea, lo que habría que ir a una gestión mucho más transparente y exigente de esos impuestos. Tú sabes perfectamente que, por ejemplo, cuando en Estados Unidos rescataron al sector financiero el famoso plan de los activos tóxicos, luego Obama, que lo había apoyado siendo candidato, que no presidente, lo había apoyado con más fuerza que la mitad del Partido Republicano, se quedó atónito y con cara de besugo a ver que Wall Street no daba un puñetero crédito a nadie. O sea, que se habían quedado la pasta para enjugar su morosidad y el dinero no circulaba. Y él fue a Wall Street, les echó la bronca y le hicieron así. Entonces, a ver, yo creo que sí, que sí, que si se actúa en el cuerpo empresarial también hay que retorcerles un poco el gañote. Porque, a ver, yo créeme que van a subir los salarios, gratis amor y tampoco me lo creo. Yo no he dicho que si hoy se bajan los impuestos en España, van a subir hoy los salarios en España. De hecho, he dicho que no. Entonces, si se va a crear más empleo precario, que se les está creando... Precario o no precario. Ah, da igual. No, 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 no he dicho que da igual. El problema de la... A ver, no me manipules. El problema de la precariedad es uno de los grandes problemas de España. Es que veo que a ti no te preocupa. No, no. O sea, que no es igual el empleo precario que el empleo... No, él ha dado las dos opciones, Ricardo. No ha dicho que una sea mejor que otra. Yo no he dicho que no me preocupe. He dicho que se creará empleo. Una parte puede ser precario, pero la otra que se cree no será precario. Es decir, la mitad del empleo que se ha creado... 90, 10. No, no, esos son los contratos, no el empleo. Son cosas distintas. La mitad del empleo que se ha creado desde 2014 es indefinido. Por tanto, no es precario. Ahora, que sea la mitad precario, evidentemente es un problemón enorme para este país. Yo quiero pagar menos impuestos y tener más prestaciones sociales. Pero eso se soluciona mediante una reforma del mercado laboral. No es un problema impositivo. Ahora, el problema impositivo, si bajas impuestos, sí generarás más salarios. Y lo que decía Ricardo es... Es decir, tú decías, no tenemos suficiente dinero y el problema es cómo financiar eso. Yo creo que la óptica es otra, es... Tenemos un gestor que es horrible, todos estamos echando pestes de ese gestor, y el argumento es, vamos a darle todavía más dinero para que gestione más. Sí, yo creo que no. Yo no sé si el gestor... El Estado es el gestor. No, 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 no. El Estado es una... No, 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 perdóname. Es que no es así. No es el Estado como si fuera un gran hermano. No, no, no. El dinero se le da a la policía. El dinero se le da para que tenga más plaza la policía. Se le da al Ministerio de Educación y a las autonomías que se ocupan de educación para que desarrollen políticas y contraten profesores. No existe un gran hermano que es el Estado. No, no, no. Eso lo hace el Estado. Ya lo sé. Pero lo que sí es, a más presión fiscal, más capacidad con más fraude la economía. Si uno baja los impuestos, más lo que sean soportables... Sino que menores impuestos, mayor capacidad de elección que tenemos nosotros para decir yo no quiero esto, quiero... Pero también todos los gobiernos normalmente cuando entran en campaña y no quieren bajar los impuestos dicen, bueno, cuando ganan las elecciones sí que bajaré el IRPF o lo voy a solucionar todo luchando contra el saúde. La última ha sido Montoro, ya dijo en su día que según nos vayamos acercando a las próximas elecciones generales, bueno, pues habría una bajadita de impuestos, con lo cual se le puso a caldo en aquel momento. Es que eso es una compra de votos. Es decir, comprar votos en España es ilegal. Si yo le pago a alguien para comprarle el voto, me denuncian. Ahora, si el gobierno sale y dice, oye, que yo te voy a dar esta cantidad de dinero si me votas, eso es perfectamente legal. O cheque bebé y o cheque Montoro. Bueno, señores, ya ven ustedes que el tema de los impuestos levanta pasiones. Hemos asustido a un espectáculo inaudito. Ricardo Martín defendiendo a Montoro. Juan Ramón Rayo, el contra de Montoro. Es que Ricardo ha dicho que Montoro no tenía orígenes socialistas. Vamos, Juan Ramón Rayo, ahora despedimos. Después de la publicidad, despido a Juan Ramón. Montoro es un acreditado fiscalista. Pues nos habíamos quedado en el círculo en más impuestos, menos impuestos. Son necesarios para sostener, por ejemplo, las pensiones o la seguridad social. Juan Ramón Rayo, vaya lío, hemos montado en esta mesa porque es un tema que desperta pasiones de los impuestos. Está bien que desperte pasiones y más debería despertarlas cuando un político se levanta y anuncia subidas de impuestos. Ahí tendríamos que ir todos con la cacerola a protestar. Bueno, de una manera muy breve, si lo puedes explicar de una manera muy breve. Si no se sostiene con más impuestos la seguridad social y las pensiones, ¿con qué las sostenemos? Eso no es un tema breve, por desgracia, pero sí que hay que decirlo muy claro. Tanto PP como PSOE han preparado en los próximos 30 años un recorte de las pensiones. Un recorte que ellos mismos cifran entre el 30 y el 40% en términos relativos. No significa que la gente vaya a cobrar necesariamente menos que ahora, pero si has cotizado para cobrar una pensión de X, vas a cobrar X menos un 30%. Eso sí. Entonces, la gente que esté haciendo hoy un cálculo de cuál va a ser su pensión futura, en función de lo que ha estado trabajando, que se olvide de ese cálculo, que lo revise a la baja y que, evidentemente, para mantener un nivel de vida aceptable a la jubilación, tendrá que empezar en la medida de sus posibilidades a ahorrar. Y si no puede ahorrar, que bajen impuestos para que pueda. En fin, que lo tienen ustedes, Blumond, totalmente después de escuchar a Juan Ramón. Juan Ramón, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes a hablar de impuestos. De los impuestos nos vamos a ir a la prisión permanente revisable, no por nada ni porque la queramos aplicar a ningún político, sino porque vuelve a estar este tema, como saben ustedes, de máxima actualidad. El martes pasado tuvimos aquí en este programa un debate entre dos expertos juristas, pero es que hoy el periódico La Razón ha sacado una encuesta elaborada por NC Report donde se pregunta a los ciudadanos qué es lo que piensan ellos, si hay que derogarla o no hay que derogarla, si hay que mantenerla o si incluso hay que endurecerla. Les vamos a contar qué ha dicho esa encuesta, pero vamos a analizar antes o vamos a recordar, mejor dicho, cuál es la situación. El pasado martes, en este mismo plató, debatíamos sobre la prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable,